Che, mirá niño, vamos a la alcantarilla que te voy a hacer conocer el payaso Plim Plim, dale que se hace tarde y el payaso Plim Plim va a desaparecer, vení. Che, ¿sabes a dónde queda la alcantarilla, Manchete? Vamos a la alcantarilla que le vamos a hacer conocer al payaso Plim Plim al niño, olvídate. Olvídate que sí, rey. No, 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 pero vos a el payaso Plim Plim no le gusta hacer aparición en público, viste, él prefiere. Rey, vos sabés cómo es. Yo voy a decir una sola cosa. Dene, portate bien porque si no vas a conocer al verdadero payaso, ¿entendiste? El que no tiene la nariz roja, Rey, va a ver. El que está entre mis dos piernas y en mi pedazo. Rey, la rima. Me está hablando de sus bolsillos o de sus celulares, pero la verdad no sé de qué me está hablando, señor Manchete. Tío Manchete, le tengo que decir, tío Manchete. ¿Estás bien, tío Manchete? Manchete. Machito, decile. Machito, machito, machito. No tengas miedo, nene, mirad que acá somos de confianza, nosotros acá no pasa nada, tranquilo, más lejos, machito, más lejos. Yo creo que mi tío, mi tío, mi otro tío, el señor Miyagi se escapaba en moto por acá cuando le pedía prestado dinero a la gente. No se está contando, no se está contando un par de datitos interesantes. Buena data esa, pendejito. Olvídate que la rey cantaste, rey ahora, sabés que vamos a tener que secuestrar y sacarte toda la información. ¿Ya murió tu tío, el chiro? Sí, sí, sí. Ahora, yo igual, acá hay un par de chinos también en el grupo, te lo podemos presentar, un par de chinos tuertos. Justamente hay tres en el auto ahora mismo. ¿Te caen bien? No, 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 más lejos, más lejos. No me la conté. Upa, upa la pupa, no me la conté que empezó la niebla, me parece que es por acá, eh. Para, bajate el auto, bajate el auto que hay que ir caminando, hay que ir caminando, porque al payaso Plimplino le gusta la visita forzosa. No hay miedo esto. No, tranquilo, tranquilo. Venga, 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 llegan para adelante. Si el señor payaso me quede pegado o algo, o de agua así, mire. No, 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 el payaso es un hombre respetable. Imaginate que es inmortal. Con eso te digo todo, el payaso, un tipazo el payaso. Porque si no, sabés que me pongo re mal. Bueno. Por la duda, si tenés fierro te pido que lo saques, porque a veces te desconoces, payasuti. Uuuh, qué onda, se prendió la luz. No, no, yo no tengo un DNI. ¿DNI? Bueno, tirale con el DNI corte gambito, ¿entendés? Gambito de los X-Men. Como un Shudiken. Claro, más vale que sí. Pasale tu identidad por la cola al payaso. Ah, payasuti. Ah, volví, perdón, estaba con un... Oh, tranquilo que tenés guardapalda, nene, eh. Sí, me siento, oye, Red, desde el patrón... ¡Vito, muchacho, acá! ¡Viólenlo, violenlo, violenlo! ¡Ah! Era lo que... No, mentira, mentira. No, mentira, mentira. Yo te voy a dar mimo, pendejo. Oh, sí, vamos a darle mimo. Me parece que... Ya nos fuimos, ¿eh? No me acuerdo si era por acá. La gente que no está disponible, el Rey. Sí, acá se toma el... 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 No me acuerdo, yo creo que tenía agua la alcantarilla y ahí no había agua. Me parece que... Acá viven las tortugas ninjas. Yo tengo el maestro Plinter, acá la verdadera rata, le dicen allá. ¡Uy, eso! Seguí siendo pelotudez y te vuelve la gorra. Te sacamos todo lo que tenga ahí en la mochila, compa, vos sabés cómo es. No importa si tenés dos años si querés. Y bueno, compa, te vamos a recharé a los muñequitos de car. Me entra en todo en el culo. Todo me entra en el culo. ¡Dársela come, pendejo, aguante, Jowell! Vos tenés que empezar a ser más gangsta. Che, me parece que no... Ah, claro, mi rey. Si vos perteneces a esta familia, vos tenés que ser de los real gangsta, Perry. Ok, dame una pistola. Si no, está todo mal. Tranquilo, no me pidas pistola así como así. ¡Uy! No me la... Uy, no me la conté que me... No me la... No me la conté que está... No me la conté que está... No me la conté que está plimplim, bueno. No me la conté. Tranquilo, vení, vení, digo Iguachín. Capé, vos tenés que darle la cara al Pepe. Y si empieza a ser algo raro, vos corre nomás. Vos corre cuando... Si no me corre, nosotros corremos. ¿Qué? Pendejo, ¿viste IT? No, no, estoy recagado de mí. ¿Verdad de IT? Si vos no le tenés miedo, no pasa nada. Claro. Vos tenés que ser principalmente macho, ¿entendés? Vos no tenés que tener miedo. Vos no perdon la carabina ese oficial. ¿Sabes qué es el de... Tienes que ser macho y decir... No voy a decir nada porque están todos en vivo y me van a cancelar. ¿Qué es eso? Estamos todos en stream mental. Me parece que estamos... ¡Upa! No, no me la conté que hay un ejército. No me la conté que nunca la viví. No, no, pará, nene. Pará, pará, pará. No, 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 no. Hola, payasos. No, no me la conté que... No me la conté que... No, amigo. No me la conté. No me la conté que se fiesta todo. No, al nene no, loco. Pará. Uy, baje a uno. Baje a uno. ¿Sabes lo que sí? Baje a uno. Baje a otro. No me la conté. No me la conté. ¡Uh! Recatate, amigo. Recatate. ¡Ah! Pará. No, pará. Corre, niño. Niño. Al niño. Niño. No, no, no. Dejame. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuidado de torres de nieve, compañero. Pum, pum, pum. No, no. Pará. No, amigo. No me la conté. Amigo, un ejército de payasos. Ella no me la esperaba ni a palo. Yo te defenderé. No me la conté que viene por mí. No me la conté que viene por mí. Hijo de puta. No me la conté que es un verdadero ejército. No, rechazo. Él se lo re apuñala. No, amigo, payas asesino. No me la conté, rey. No me la conté, no me remacharon a machete. No, no. No me la conté, amigo. No, me lleva, me lleva. No, se violaron al nene. Amigo, plim, plim, se violaron al nene. Me olvidaste. Señor, soy muy joven. Por favor, por favor. No me la conté, amigo. Se llevaron al nene. Salió para el horto el plan, amigo. No me la conté. No me la conté que quería ser yo el que lo haga boleta al pibe, compañero. No me la conté que se lo llevó a pochar. No recabió la diversión, compañero. No violó al pibe primero. No primerió, loco. Caímos a ti mejor, muchacho. No lo olvides. Todavía está vivo el pibe. Todavía está bien. Todavía está bien. Hay que recuperarlo. El nene está bien. Está bien, el nene. Está bien. No, pará. Hay que salvar al niño, muchacho. Vamos a salvar al niño, loco. Eh. Apenas me despierto. Uh, no me la conté. No me la conté que está el payasul. No me la conté que está acá. No me la conté que no va a apuñar a todo el cadáver. No me la conté que le llevaron el cadáver a lo, compa. No. ¿Y eso? No, olvídate, compa. No me la conté que... No. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Papá. No entiendo nada. Papá, por favor, que siguen payados. No. Ay, amigo. No, compañero. ¿Qué pasó? No, no. ¿Y este quién es? No, compañero. Uh. No, compa. ¿Y este qué onda? Jesús, gato. Mirá. Bien, 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 bien. No me la conté, rey. No me la conté, rey. No me la conté. No me la conté, mi rey. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? ¿Y este payaso? ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Este gato, estoy re paranoico. ¡Entra, entra, entra! Uy, ya, para, para. No, vienen un par. Vamos, masacre de payaso. Eh, el celeste es el jefe. El celeste es el jefe, gato. Uh, olvidate. Olvidate, amigo. Olvidate que el celeste es el jefe. Olvidate que lo repiso, compa. Olvidate que sí, compañero. Nos refuimos, nos refuimos. Dale, dale, dale. Todo chocado. Dale, 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 dale. Venganza, venganza, compañero, venganza. No, a ese no. El celeste es inmortal, me parece. Ah, ahí está ese, ahí sí. Uh, bajate, bajate, amigo. No tiene que quedar ni uno vivo. ¿Qué te pensás? Uh, son una banda, compañero. Son una banda. Son una banda. No me la conté, que me re paro de mano. Uh, mirate ahí. Hola, ¿todo bien? Ay, amigo, no te la puedo creer. Che, pero el pacho solveré todo y dialogando, compa. No, amigo. No, amigo. Uy, no me la conté, que está plim plim. Dale, dale, dale. Bajen a lo, plim plim. A dormir, plim plim. No, amigo, revive. Están re zombi los pachos, amigo. Olvidate que sí, rey, no te la puedo creer. Y pod uno se... No, amigo, no paran de venir. Ya está, muchachos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Uy, estoy re durazón. Subanse, 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 subanse. Dale, machete. Uy, machete, ya entró en el estado de locura. Olvidate, entró en el estado de locura. Machete. Machete. Uy, aquí está el... Olvidate que lo cago el tiro. Olvidate que está returbina. Toma, Gello, 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 Gello. No me la conté, que está inmortal. Te dije que Celetito era peligroso. Subiste, subiste, pelotudo. Dale, 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 que no dejamos uno vivo. No dejamos uno vivo. Toma, pasazo plim plim. Sorre carero, te quise contratar para mi cumpleaños. 300 pesos. Toma, yete qué onda. Toma, amigo. Mirá. Pum, pum. No me la conté que no hay salida. Mirá, de reversa, mami. De reversa. Uy, amigo, yete, un tanque de guerra de payaso. No, no. Amigo, no te la pokeré. No te la pokeré. Uy, no me la conté, que soy un pelotudo. No, olvidate que tal payaso guerrero. Uy, no, no. Me cerró la salida. No, amigo. No, yo me tomé el palo. Ay. No, se me quedó la camioneta. No. No, 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 no. No fuimos, no fuimos. Olvidate. Chupame la espiga que no le agarra ni a palo. No me agarra ni a palo. No me la conté que no me agarra ni a palo. Todo está por el nene, macho el nene. Todo está por el nene, macho el nene. No, no. Toma, la concha. Toma, ni quedate quieto. Ay, amigo. No, amigo. Pará, que está el ejército. No me da conté que me acerraron la salida. ¡El camión de guerra! ¡Lo cerraron! Vamos al camión de guerra. Olvidate que no fuimos un camión de guerra. Olvidate. Sí. Sí, sí. Subanse a la torreta. Tiene torreta. Tiene torreta. Manejenete. Manejenete. Manejenete que tiene torreta. Olvidate que sí. Dale, lo matioli. ¡No! Amigo, mira ese. ¡Mira ese! Amigo, no. ¡No! Tiene la sallama. Amigo. ¡No! ¡Para, para, para! ¡No! Amigo. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, amigo! Papá, me van a matar. ¡Ay! No me la conté. Papá, me quemo, papá. ¡No! ¡Se quema el niño! ¡Se quema el niño! ¡Tranquilo, niño! Yo te dejaré que no sufras. ¡No sufras, niño! ¡No sufras! ¡No sufras! ¡No sufras! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, amigo, no! ¡No, amigo! ¡Lo puché, duelen! ¡Uy, amigo! ¡Me quedé re solo! ¡No me la conté que me separó y en las películas de terror cuando te separas o boletas van uno por uno. El payaso, olvídate que no viola uno por uno. ¡Ay, amigo! ¿Cómo? ¿Cómo pude matar al niño? ¡No me la conté que no hay luz! ¡No me la conté que estoy solari! ¡No! ¿Y esa luz? ¡Uy, amigo! ¡Para que me agarra mío en serio! ¡Ay, me cagué todo, amigo! ¡Me cagué todo, de verdad! ¡Ah, ah, ah! ¡Amigo, amigo! ¡Me cagué todo! ¡Ay, amigo! ¡Me cagué la pata, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Me cagué la pata, de verdad, boludo! ¡No! ¡Mirá cómo me boludea el payaso! ¡Amigo, me cagué la pata! ¡Ey! ¡Me maté banda de payaso! ¡Olvídate que me maté una banda, eh! ¡Boludo! ¡Ni en pedo me esperaba que tenga todo ese armamento! ¡El payaso estaba re atrevido! ¡Pero imagínate si agarrábamos el cojo con torreta, amigo! ¡Agarrábamos el tanque de guerra! ¡Ese! ¡Y lo hacíamos pollo, boludo! ¡Por lo menos teníamos para defendernos, compañero! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Cómo me hizo trapirar la bola el payaso Juliette! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¿Y ese ruido? ¡Oh, amigo! ¡No me la conté que me... ¡Ah, mirá para atrás! ¡Viste, se sentía rezarpar! ¡Amigo! ¡No! ¡Amigo, entonces se puso returbina! ¡Me lleva! ¡Amigo, me lleva el payaso Zuli! ¡No! Se puso returbina todo, amigo. Olvidate que me da... Voy a sacar la cámara, amigo, por si me echo un cago en vivo y se me sale el solete en vivo y no quiero que vean eso. ¡No! ¡Machete está vivo! ¡Dale, machete! ¡Machete! ¡No! Lo están a rebotar. ¡No, amigo! Lo están haciendo pollo a machete. No me la conté. No me la conté... Uy, pará. ¿Qué hice? No me la conté que lo están haciendo pollo a machete, compañero. No, mirá. Encima mirá cómo agarra el cuchillo con la boca. Agarra el cuchillo este hijo de puta. No me la conté, compañero. ¡No, amigo! En filita nos puso. ¡Eh, loco! ¡Devolvelo al niño, loco! ¡Devolvelo al niño! ¡No, amigo! Está el niño acá. No, compañero, estamos todos remuertos. No me la conté que... Bueno, este es el tal Plim Plim que yo te decía, nene. No, machete me está agarrando todo, compañero. No te la puedo creer. No me la conté que es Plim Plim tremendo sanguignado. El loco a mí hacerme lo que quiera, pero dejame al niño pa' Plim Plim. La concha bien de tu vieja, Plim Plim. No te la puedo creer, compañero. No me la conté que estoy rechobando. Plim Plim, pa' la próxima. Dejadnos agarrar una torreta. Si te peleamos piola, payaso cagón hijo de puta. Amigo, el eje... No, amigo, no teníamos pistola. Tengo sus 9 milímetros entre las piernas. Y en la cola va a tener uno de 30. Apenas nos despertemos. No, mirá, cambia de forma el payaso, amigo. No te la puedo creer. Uh, el nene convulsiona. No, amigo. No me digas que no prendieron fuego, compañero. No me la conté que no reprendieron fuego. Loco, la... Hay que conseguir... No, amigo, WTF. Salí volando. Hay que... Eh, guacho. Para la próxima hay que conseguir arma pesada, compañero. Y venimos en busca de venganza, eh. Todas las veces que venimos nos rompe la cola Plim Plim, eh, loco. Tenemos que ponerle frente del último. La concha de tu madre, rey. No te la puedo creer. La concha de tu madre, Bob Esponja. No, amigo. No me la conté. Compañero. Qué hijo de puta. No me la... Eh, compañero. Te voy a decir algo medio loco. No me acuerdo mucho, pero... Tenía 275 balas. Ahora tengo 96. yo tengo cerro yo tengo todos los muñones lastimados bueno, yo no te pregunté un montón de problemas recargoso el cebra este amigo todo va a estar bien Charlie todo va a estar bien no me la conté, mira como estoy todo va a estar bien hay que buscar venganza, loco que va a estar bien las pelotas no, pará, y esto, mirá, mirá no me la conté no me la conté, what the fuck subieron el ataúd guacho vamos oh, ahí lo trajeron che, loco y cuál es el siambre oh bueno, así te vamos a despedir a vos cuando te mueras, niño última palabra última palabra última palabra no, por qué, por qué porque no puede haber detectivo acá, loco lo que pasó con Plin Plin no tiene que viralizarse en la ciudad bueno, perdón jura levantá la mano entonces levantá la mano y jurá que no le vas a decir a ninguno de tu compañerito de mierda eso de jardín yo no tengo amigos pero yo no voy a jardín pero yo nunca fui a la escuela loco, pero puedo, que yo te puedo perdonar pero Bebota no perdona, ¿entendés? mirá Bebota niño amigo niño amigo tranquila Bebota ve, la tengo que acariciar tranquila Bebota, tranquila tranquila uy, uy, uy se le capó ve, ve, tranquila Bebota prueba Bebota prueba pero Bebota traiciona también así que la tenés que recuperar ahí está, listo, listo la tranquilicé Bebota, no, perdona, Rey ahí la tranquilicé, Rey a ver, salta ¿puedes saltar? si puedo ah, listo entonces está todo bien, listo no te dolió entonces no te dolió yeah are you